Por primera vez en la historia se observó al pato silbón en la sierra de Zapalina Me. Es el único registro que se tiene de esta especie en la Reserva Natural Estatal. El hallazgo se dio cerca del ejido El Cedrito en Arteaga, cuando el guardaparque Manuel Rodríguez Martínez realizaba los recorridos como parte del proyecto de monitoreo de aves. En un cuerpo de agua superficial observó y fotografió a dos ejemplares que posteriormente fueron identificados. En una de esas evaluaciones, que es la que corresponde ahora a invierno, se ha registrado la presencia de varias especies de aves acuáticas, pero lo sobresaliente fue que se hizo este avistamiento de pato silbón, que gracias a la fotografía que se tomó se pudo confirmar que era la especie. El pato silbón es un ave acuático y migratoria que viaja por Canadá, Estados Unidos y México durante el invierno. Mide alrededor de 25 centímetros y se puede observar en color marrón, gris, verde y naranja, entre otros. Sus alas son puntiagudas. Con este avistamiento, esta especie se suma al listado de aves de la Sierra de Zapalinamé. Hasta esta semana, el Área Natural Protegida tenía un listado de 2.136 especies. 1.027 corresponden a fauna. De estas, 277 son de aves. Las especies de aves registradas en Zapalinamé representan alrededor del 60% de las aves reportadas en Coahuila, por lo que se considera un espacio de vital importancia para la conservación. Pues eso nos sitúa como una de las áreas de alta biodiversidad de aves, pues principalmente para nuestro estado, pero lógicamente también para el norte de México. El Área Natural Protegida es un refugio de especies en riesgo. Permite la reproducción para aves residentes, además de brindar alimentación y descanso para las migratorias. Para Telezócalo, Diana Martínez.